...del Congreso Latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura. En esta ocasión vamos a presentar el taller que imparte la doctora María Cristina Castro Azuara de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y el taller que nos va a impartir es la producción del artículo de investigación en el contexto universitario. Bueno, sin mayor preámbulo, le damos el uso de la palabra a la doctora María Cristina y espero que sea de su agrado. Gracias a todos por su participación y esperemos que sea productivo y aprendamos mucho. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Pues es un gusto estar con ustedes en el marco de este Congreso Latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura. Y en esta ocasión quiero compartirles, pues, información, tips, estrategias que creo que son importantes, sobre todo para aquellos que empiezan a trazarse una trayectoria como escritores disciplinares, como investigadores o para los estudiantes de posgrado que de una u otra manera, pues, tienen que empezar a generarse su trayectoria a través de la investigación y la consecuente producción de los hallazgos de sus investigaciones. El taller que les comparto este día, pues, entonces está precisamente pensado en este contexto, ¿sí? La producción de artículos de investigación en el contexto universitario, considerando tanto a profesores como a estudiantes, insisto, particularmente de posgrado que son los que tienen que empezar a producir. Voy a permitirme compartir pantalla, espero no tener dificultad. ¿Ustedes me dicen si ya se lo grabé? Sí, ya. Ok. Se ve. Ok, muchas gracias. Es que como yo los pierdo de vista, entonces voy a pedir, por favor, que como es un taller, yo sé que nos han pedido que las participaciones sean al final y levantando la mano. Pero, en el caso de los talleres, sí me parece que la interacción es importante, es fundamental, y como yo no los tengo a la vista porque estoy compartiendo la pantalla, sí las pediría, sí, hay en algún momento en donde alguien necesita que me detenga a comentar algún punto o explicar algún aspecto, que me lo hagan saber, para que podamos, entonces, abrir este diálogo. Y el taller, pues, funcione como tal, aún en estas circunstancias atípicas, ¿no?, en las que nos encontramos. Bueno, voy entonces a presentarme. Mi nombre es Cristina Castro Azuara. Yo estoy inscrita a un posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que es la maestría en Estudios del Discurso y Literacidades Académicas. Y entre las líneas de investigación que yo trabajo, pues, está precisamente el análisis, el estudio del discurso académico y disciplinar, y los aspectos que están relacionados también con la alfabetización académica y científica. Entonces, para iniciar este taller, voy a comenzar haciendo una breve reflexión para posteriormente pasar a mostrarles cuál sería nuestro objetivo en esta tarde y cómo iríamos desarrollando, entonces, este taller. Quiero comenzar haciendo hincapié en el contexto en el que el profesor universitario se mueve actualmente. No sé cuántos de ustedes son profesores en la universidad o en otros niveles educativos. El sistema educativo al profesor cada vez le exige que se involucre más en una serie de actividades y prácticas. Pongo el caso de la exigencia del contexto universitario porque es donde se nota un poco más. No quiero decir con esto que en otros niveles educativos no exista tal exigencia. ¿Cuál es la exigencia? Bueno, los profesores universitarios, sobre todo los profesores de tiempo completo, pues ustedes saben que deben cumplir con una serie de actividades y una serie de horas. En general, en promedio, un profesor universitario debe cumplir 40 horas de trabajo. Esas 40 horas de trabajo están divididas, se distribuyen en una serie de acciones que los docentes están ya obligados a realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no es opción. Quizá hace 20, 30 años todavía lo era. Si un profesor solo quería dedicarse a la docencia, pues solo se dedicaba a la docencia. Si un profesor solo quería dedicarse a la gestión, pues se dedicaba solo a la gestión. Hoy en día, las circunstancias a nivel universitario, e insisto, no solo de las universidades públicas, sino también de las privadas y de otras instituciones escolares de niveles como el nivel medio superior o incluso el nivel básico, pues ahora el profesor tiene que realizar una serie de acciones. Entonces, en la universidad, un profesor tiene que impartir sus clases. Entonces, tiene que demostrar que se mueve en el ámbito de la docencia. Tiene también que realizar gestión. Algunos son coordinadores de área, otros coordinan proyectos, otros más apoyan en cuestiones administrativas a la dirección, etc. Otro aspecto que el profesor universitario debe cumplir, pues es la tutoría. Entonces, tampoco es opcional. Un profesor da sus clases, tiene horas de gestión, tiene horas de tutoría, y además se le pide que en la medida de lo posible se certifique, sea perteneciendo a el SNI, si lo logra, o demostrando que tiene las habilidades, las competencias para solicitar el perfil PRODEP, que es este perfil, esta acreditación o esta certificación que nos acreditan los profesores universitarios como idóneos para realizar nuestra actividad. Entonces, es la docencia, la gestión, la tutoría, buscar las certificaciones, en la medida de lo posible también incorporarse a redes de investigación, o grupos de investigación, a seminarios permanentes, para estarse actualizando constantemente. Y a todo esto, pues también se nos pide que nos empecemos a formar o nos desarrollemos como investigadores. Es decir, que no solamente generemos conocimiento, digamos, investigación de frontera, como se le llama, sino que se publiquen esas investigaciones, esos hallazgos en revistas indizadas, preferentemente revistas internacionales. Entonces, como pueden ustedes ver, las exigencias son cada día más amplias, más fuertes, y el profesorado, pues, tiene que empezar a resolver estas situaciones, ¿sí? Entonces, tiene que hacer su docencia, su tutoría, su gestión, y además tiene que investigar. Y es aquí donde quiero empezar a plantear lo que les comentaba, ¿no? De este contexto en el que nos vamos moviendo. El proceso de investigación, ¿no? Es un proceso de formación. Es decir, desarrollarnos como investigadores, publicar, participar en congresos, hacer estadías, dar conferencias. No es algo que se dé de la noche a la mañana. Es un proceso arduo. Es un proceso formativo. Y cuando decimos formativo, estamos partiendo del supuesto de que el profesor universitario, pues, llega a la universidad siendo eso. Profesor, no investigador. Que los, estamos partiendo del supuesto de que los estudiantes de posgrado son eso. Estudiantes, no investigadores. Se están formando como investigadores. Entonces, si es un proceso formativo, ¿qué supone? Pues, supone que se deben encontrar y se deben buscar, se deben implementar las condiciones para que este proceso formativo se dé. Porque la publicación es un proceso demandante. Es un proceso que exige mucho a quien pretende incorporarse a este ámbito y no es un proceso fácil. Y eso creo que es algo que se debe empezar a socializar, porque no se trata simplemente de decir, bueno, yo quiero publicar, tengo algo que decir y escribo ahí un texto, lo mando a la revista y me convierto entonces en autor. No, la publicación y la construcción de autoría, como lo anoto en esta diapositiva, deben ser vistas como parte de estas trayectorias formativas. Y si estamos diciendo que sean vistas como parte de estas trayectorias, quiere decir que la universidad debe ocuparse también de formar a sus profesores para que logren construirse esta trayectoria. Ustedes saben bien que las actividades de indagación, de investigación, solamente se convierten en ciencia, solamente se hacen visibles en la medida que se publican, que se socializan los resultados de las investigaciones. Nosotros sabemos que hay muchas situaciones en donde el profesorado se le invita a publicar y hacen el mejor esfuerzo por publicarse, sin embargo, no encuentran las vías, no encuentran las maneras para que esos textos realmente logren publicarse. Porque no, insisto, no se trata solamente de tener algo que comunicar, sino que es un proceso que está directamente relacionado con una cultura disciplinar, con una cultura de la ciencia, que es la que nos dice no solamente de qué se tiene que hablar, también nos dice cómo debemos hacerlo, cómo debemos indagar, con qué tipo de métodos, cómo tenemos que presentar nuestros hallazgos y en qué ámbitos, plataformas, revistas lo debemos hacer. Se trata de una cultura que se tiene que aprender, que se tiene que desarrollar, por eso, insisto, hablamos de proceso formativo. Por eso mismo, no lo digo yo, son muchos autores que se han dedicado al estudio de la formación de investigadores y de la formación de autores que nos dicen, pues, que se es investigador, se es científico, en la medida que se es autor. La investigación se socializa única y exclusivamente en la medida que se publica. Se es investigador únicamente en la medida que logramos convertirnos en autores. Por eso, no es de extrañarnos que este proceso, pues, genere una serie de tensiones muy fuertes. En aquellos que se dedican a la investigación, no solamente me refiero a investigadores noveles, sí, no solamente me refiero a aquellos que están haciendo sus primeras, o tienen sus primeras experiencias en el ámbito de la publicación. También me refiero a investigadores consolidados. La investigación y la publicación en sí genera tensiones. Y esas tensiones, pues, tienen que atenderse para hacer el proceso formativo, pues, lo menos tortuoso posible. A eso hay que sumarle también que este proceso de construcción de autoría, de este proceso de convertirnos en autor, es, digamos, está directamente relacionado con la construcción de nuestra reputación como investigadores. Entonces, no es cosa que se deba tomar a la ligera, sí, porque cuando publicamos, también lo que estamos haciendo es construirnos esta identidad como autores y generarnos estas reputaciones que nos van a colocar dentro de nuestra comunidad en un determinado sitio. Si eso es realmente lo que nosotros queremos hacer, sí, ahora, a esto también habrá que sumarle como proceso formativo que la publicación, particularmente la publicación de artículos de investigación, está directamente asociado también con el observar una serie de principios éticos, sí, que nos permitan no solamente no cometer plagio, sí, sino también comportarnos de manera honesta, siguiendo las práctica que este ámbito que este ámbito particular, que es el académico y el científico, pues, se ha establecido como las propias para poder desarrollarnos en el contexto. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso complejo, no es solamente conocer la estructura de los textos que vamos a publicar, es conocer el ámbito en el que nos estamos moviendo, es conocer su cultura, es conocer su lógica y es enterrarle a este juego, a este juego lógico de la práctica académica y científica. Entonces, quería empezar precisamente haciendo esta, deteniéndome en estos puntos para que se entienda un poco mejor qué es lo que pretendo hacer con este taller. No me interesa tanto decirles cuáles son las partes del artículo y qué hay que hacer con ellas. Creo que podemos trabajar un poquito más cuestiones que están directamente asociadas con esta cultura, de esta cultura disciplinar, discursiva disciplinar, y creo que eso nos va a permitir tener una idea más amplia, hay una mirada más amplia del mundo en el que nos movemos o pretendemos movernos, si es que nuestro interés es la publicación, en las distintas áreas en las que nosotros nos movemos. Bueno, entonces, dicho lo anterior, pues les comparto lo que serían estos objetivos que he pensado, a ver si logramos verlos o desarrollarlos, cumplirlos en este poco tiempo que tenemos, y los contenidos que vamos a ver. Entonces, básicamente he pensado en dos objetivos, como pueden ustedes ver. El primero sería identificar las características discursivas del artículo de investigación y las estrategias que permiten a los escritores expertos realizar investigaciones relevantes y comunicarla de manera eficiente. Ese sería el primero. El segundo objetivo estará más orientado a identificar las estrategias y los recursos que los escritores especializados ponen en marcha para evitar el plagio y las conductas deshonestas en el proceso de escritura del artículo de investigación científica. ¿Sí? Y entonces, pues, para cumplir estos objetivos, tenemos ahí los contenidos que iremos revisando. En un primer momento, vamos a contextualizarnos, vamos a situarnos en este contexto de la publicación y vamos a hablar de las revistas especializadas, indizadas, y del factor de impacto. ¿Qué significan? ¿Qué es? ¿Y por qué se deben tomar en cuenta cuando nosotros escribimos? Vamos a hablar también del artículo de investigación como este género discursivo básico principal de la difusión de saberes. No quiero decir que es el único, pero evidentemente sí es el más importante. En un tercer momento, vamos a hablar de la construcción de autoría, lo que supone, y para eso, pues, nos detendremos a revisar lo que es la voz y los procedimientos de atribución del conocimiento. Y finalmente, les voy a mostrar algunos mecanismos que desde la escritura de artículos de investigación nosotros podemos utilizar para prevenir precisamente el plagio. Entonces, no sé si hasta aquí alguien tendría algún comentario o alguna pregunta. Ninguno. ¿No? Todo bien. Ok. Entonces, seguimos. Bueno, vamos a regresar un poquito a lo primero que yo les comentaba. Vamos a hablar de esta realidad que enfrentamos muchos como profesores, seamos profesores universitarios o de otro nivel educativo. Bueno, ¿cuál es esta realidad que tenemos delante? Bueno, lo primero que debemos de reconocer, y me parece que es importante platicar de ello, es que la planta docente de nuestras instituciones, en su gran mayoría, pues han sido formadas, ¿verdad?, estas plantas docentes, como especialistas en sus áreas de conocimiento. En sus áreas disciplinares. Entonces, tenemos físicos, matemáticos, biólogos, filósofos, literatos, historiadores, administradores, ingenieros, que se han formado en su área de conocimiento, que la dominan a la perfección, que la conocen, son expertos en estos campos, pero que se integran al ámbito educativo, en la mayoría de las veces, sobre todo a partir del nivel, quizá en la secundaria se ve todavía un poco, bachillerato y en la universidad, en las licenciaturas. Se integran a las instituciones escolares, en la mayoría de los casos, sin haber recibido formación docente previa. Es decir, son profesores de matemáticas que no se formaron como profesores de matemáticas, sino que son expertos en un área relacionada con las matemáticas. Y así podemos ir con las distintas disciplinas y vamos a ver que esta es una realidad que se presenta o se repite muchas veces. No quiero decir con esto que no haya profesores que sean o se hayan formado como docentes en sus áreas, ¿no? Por ejemplo, profesores que estudian posgrados en enseñanza de las matemáticas o en enseñanza de la física, etc. Por supuesto que los hay, pero en la mayoría de los casos, y sobre todo los profesores jóvenes que recién egresan y se incorporan al ámbito educativo, pues en la mayoría no tienen esas experiencias, ¿sí? Ahora, muchos de estos maestros tampoco cuentan con experiencias significativas en el campo de la investigación y la publicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos terminan las licenciaturas y se incorporan como profesores en las distintas áreas. Y ya como profesores, pues se van formando, van buscando incentivos, ¿verdad? Sus instituciones los van invitando, los van convocando para que vayan estudiando posgrado, se vayan formando, se vayan haciendo sus trayectorias. Pero en la mayoría de los casos no llegan a las universidades propiamente como investigadores. Porque, bueno, muchos de los que iniciamos nuestras carreras, sobre todo en las universidades, pues muchos hemos llegado a las universidades muy jóvenes. Y ahí hemos, como les decía, pues generado nuestras trayectorias. Es cierto también que muchos profesores han estudiado sus posgrados. Eso lo sabemos. Pero también es cierto, y aquí hay que comentarlo, no quiero decir que sea la generalización, por supuesto que no, pero sí creo que vale la pena mencionarlo, que los posgrados, sobre todo las maestrías, son todavía campos formativos. Los doctorados tienen como tarea, eso sí, la formación de investigadores. Pero no necesariamente todo aquel que sale de una maestría o de un doctorado, se convierte de facto en investigador. Entonces son cuestiones que también tenemos que comentar. Y entonces, esta realidad que nos lleva, pues a contar con plantas docentes que están en formación, que están interesados en generarse estas trayectorias, que no cuentan con la suficiente experiencia, pero tienen la disposición de hacerlo. Y esta disposición está también directamente relacionada con esta dinámica de exigencia-retribución en la que nos involucran nuestras instituciones. Seguramente muchos de ustedes reconocerán esto, lo que les estoy hablando, como contextos muy cercanos. La existencia de bonos de productividad, la existencia de retribuciones económicas que invitan a los profesores a participar de convocatorias en las que se les solicita demostrar que cumplen con esas tareas para los que han sido contratados. Entonces, cuáles tareas, las que ya les había comentado. La docencia, la gestión, la tutoría y la investigación. Y cómo nos solicitan las instituciones que demostremos que estamos investigando, pues mostrando nuestras publicaciones. Entonces, esta exigencia-retribución, esta dinámica de exigencia-retribución en la que entran muchos de los profesores, pues genera, como les digo, estas tensiones, porque los profesores están siendo invitados, por decirlo de manera cordial, por sus instituciones, a participar de grupos de investigación, de generar líneas de generación y aplicación del conocimiento, de participar en congresos y de publicar. Y a cambio, entonces, tenemos estas retribuciones, que en el contexto mexicano, por lo menos, pues no nos cae nada mal, dada la calidad de nuestros sueldos como profesores, ¿verdad? Entonces, no es de extrañar que haya esta invitación para que los profesores comiencen a publicar, comiencen a escribir, comiencen a convertirse en investigadores, porque además, recuerden, que las universidades también están involucradas en esta dinámica de las certificaciones, ¿verdad?, de los organismos nacionales e internacionales, y en donde, bueno, pues uno de los rubros que se le exige a las instituciones de educación, sobre todo de educación superior, para evaluarlas positivamente y demostrar que cumplen con criterios de calidad, pues es precisamente que su planta docente genera también conocimiento, que no solamente es reproductora de conocimiento en las aulas, sino que genera conocimiento que están publicando y tiene una planta de investigadores sólida. Ahora, esto que les acabo de comentar, tanto el deseo legítimo de los profesores por formarse como investigadores, publicar, y estas exigencias que tienen las instituciones por demostrar a los organismos acreditadores que cuentan con plantas docentes sólidas, fuertes, formadas en sus disciplinas, pero además formados como investigadores, pues hace que muchos de nuestros colegas, muchos profesores, tanto desde el nivel básico hasta el nivel universitario, pues entren en esta dinámica compleja, ¿sí?, de la búsqueda de la publicación y caigan entonces en la trampa de la publicación express. No sé si alguien sabe qué es esto de la publicación express. ¿No? Sí, es el proceso de las, por ejemplo, las editoriales predadoras, ¿no?, que andan en búsqueda de gente que le urge publicar y pagan, y entonces se ofrecen publicar rapidísimo, ¿no? Y me pregunto si, sí, bueno, no sé si es rapidísimo, pero llega cantidad de spam al correo como con estas invitaciones. De hecho, vamos ahorita a hablar, ahorita vamos a hablar de esto. Y sí, efectivamente, perdón, ¿tú eres? ¿Tu nombre? Yo soy Irán. Irán. Efectivamente, ¿sí? Esa es la publicación express. Y aquí lo que nosotros tenemos que considerar es que no solamente es una publicación express que se fomenta desde entes externos, industrias editoriales predadoras, que ahorita vamos a hablar de ellas, que te ofrecen estas publicaciones rápidas a cambio, evidentemente, de un pago, ¿verdad?, por la publicación, sino que muchas veces son nuestras propias instituciones que en esta dinámica loca de demostrar que están cumpliendo con ciertos indicadores, generan de manera endogámica publicaciones. Entonces, para nadie es un secreto que hay instituciones o hay universidades que tienen bodegas llenas de libros que la propia institución ha publicado de sus propios profesores, pero que son publicaciones que no han pasado por un proceso riguroso de dictaminación. Muchas veces son publicaciones que se realizan entre grupos, ¿sí?, de amigos, de conocidos. Son publicaciones muchas veces intrascendentes, pero que se realizan porque hay una exigencia de que las instituciones demuestren que están publicando. Esa publicación endogámica tampoco favorece la generación de trayectorias. Yo no quiero decir con esto que las universidades no deban publicar, por supuesto que deben publicar, pero deben publicar a través de procesos rigurosos en donde se demuestre que esa inversión que se está haciendo en la publicación sea una inversión de impacto, es decir, que aquello que se está publicando realmente contribuye al desarrollo del conocimiento en los ámbitos en los que se ubican los autores. Ustedes sabrán, pero bueno, este tipo de publicaciones muchas veces nos las encontramos en los mismos congresos. Ya no se usa mucho porque ya no hay dinero para publicar tanto en las universidades, ¿verdad? Ahora te invitan a que busques las publicaciones por fuera. Pero hubo un tiempo, hace unos 30, 20 años todavía, que uno iba a los congresos y cuando uno llegaba a registrarse, nos regalaban un bonche de libros, no sé si todavía les tocó. Y muchos de esos libros eran libros que sacaban de las bodegas, que tenían años ahí embodegados, ¿no? Que no pudieron acomodar en ningún momento, libros que ya habían pasado su valor en el ámbito, la actualidad en el ámbito había pasado ya desde hace mucho tiempo y estaban embodegados y pues entonces venían los congresos y vaciaban las bodegas compartiéndonos estos libros viejos que ya nadie quería leer y que a todo mundo le estorbaban, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que me refiero. ¿Cómo esta trampa en la que estamos metidos los profesores pueden llevarnos a buscar la manera sencilla o simple de publicar? Y quizá lo hagamos, pero no es la manera más adecuada. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué sucede con la escritura docente? Y aquí yo agregaría también con la escritura de los estudiantes de posgrado, ¿no? Bueno, nosotros vamos a darnos cuenta que se trata, como les decía, de un proceso que muchas veces puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, en un reto para los jóvenes escritores e incluso, les decía, para los investigadores consolidados. Y ahorita vamos a ver por qué. Ya les comentaba, la escritura del artículo de investigación en particular genera muchísimas tensiones en quien escribe, muchas. Y esas tensiones, pues muchas veces no terminan o no se quedan, ¿verdad? En el ámbito profesional, sino que esas tensiones rebasan y llegan a mezclarse con otros ámbitos como el de la casa, el personal, el individual, el familiar, ¿no? Esa presión que tenemos cargando porque nos estamos obligados a escribir, pues pareciera que no nos deja vivir, ¿no? Y nos persigue por todos lados y estamos pensando en todo momento y entiendo ahora que tenemos que escribir porque si no escribimos, pues no nos reconocen, no tenemos los estímulos económicos, no tenemos el reconocimiento dentro de la institución y se convierte eso en un verdadero dolor de cabeza. Hay ya estudios que, perdón, investigadores estudiosos que están trabajando sobre este punto en particular en describir, explicar para que se entienda qué tipo de tensiones son por las que pasan estos jóvenes escritores o estos escritores noveles, ¿sí? qué es lo que pasa, qué es lo que les preocupa, cuáles son los problemas que ellos observan y por qué creen o piensan que no los pueden resolver. Entonces, hay un área muy interesante en el ámbito de la formación de investigadores que se está ocupando de estos asuntos con resultados muy interesantes que nos pueden ayudar a entender qué pasa cuando escribimos en el medio académico y en el medio científico. Ahora, aquí también tenemos que plantear que el artículo de investigación es un género muy particular, porque no se trata solamente de un texto escrito con ciertas características en cuanto a su estructura, ¿sí? Que si el resumen, el abstracto, palabras claves, introducción, si es de las áreas duras, el método, los resultados, la discusión, la conclusión, si es de las ciencias sociales y las humanidades, bueno, la introducción, el resumen, el abstracto, la introducción, el marco teórico, el método, los resultados, la discusión, etcétera, ¿sí? No es solamente un género que tiene una forma particular reconocible. Es un género que cumple distintas funciones. Tiene una función epistémica porque es el género a través del cual no solo se difunde el conocimiento, sino que se construye el conocimiento y se socializa el conocimiento, se pone a disposición, a consideración de los pares, ¿sí? Entonces, es un género con una función epistémica, pero también tiene una función relacional. Es el artículo de investigación científica, el género por excelencia para la interacción académica y disciplinar, ¿sí? Es en el artículo de investigación, donde no solamente estamos viendo las novedades, los avances en las distintas áreas del conocimiento. Es en el artículo de investigación donde estamos viendo también las nuevas maneras de interactuar, las nuevas maneras de decir, las nuevas formas de presentar, las nuevas formas de dialogar, ¿sí? Por eso es, también tiene esta función, como les decía, relacional. Y también tiene una función identitaria. No es lo mismo escribir el artículo de investigación en áreas de la ciencia básica, en estas áreas duras, que en las ciencias sociales o en las humanidades, o en las áreas económico-administrativas, ¿sí? La manera como se escribe el artículo y la manera como se leen los artículos, la manera como se socializan los artículos, están directamente relacionadas con las tradiciones disciplinares, con las tradiciones científicas, con la manera de hacer ciencia, con la manera de indagar y de comunicar ciencia en cada uno de estos ámbitos, ¿sí? Entonces, esas peculiaridades lo hacen un género muy complejo, que aquel que empieza a producirlo, pues debe de detenerse en todas estas dimensiones para tener esta idea general de lo que supone escribir artículos de investigación científica. No sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario. ¿Nadie? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, seguimos. Si alguien tiene una duda o comentario, yo les decía al principio, no duden en interrumpirme, no hay problema. La cosa es como yo no los veo, e insisto, quiero que esto no se quede en una, en la idea de una conferencia magistral, porque pues esto es en sí un taller, ¿no? No una conferencia magistral. Entonces, si alguien tiene algún comentario, una duda, pues con toda la confianza me interrumpe. Continúo. Yo les decía, entonces, que hay algunos principios que nosotros tenemos que ir considerando porque forman parte de esta realidad. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, primero, no se es investigador si no hay evidencia de la actividad, es decir, si no hay publicación. Es muy común escuchar en ámbitos, ¿verdad?, a personajes que dicen, ay, pues yo investigo, yo hago, yo trabajo, mi línea de investigación es esta, y cuando uno le dice, ah, sí, pues compártame tus publicaciones, pues resulta que no hay ninguna publicación, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es entender eso, que se es investigador en la medida que alguien nos lee, que alguien observa, discute, confronta, o se adhiere a nuestros hallazgos, ¿no? Si toma esos hallazgos como base para otras investigaciones, o como les decía, o confronta nuestros dichos o nuestros resultados, ¿no? Es así precisamente como va generándose el diálogo académico que permite que las disciplinas, pues, vayan avanzando, ¿sí? En este mundo académico-científico, la publicación es tan importante como la misma investigación, ¿sí? No basta pensar que existen estos grandes laboratorios en ciertas áreas en donde está el investigador con su equipo, día y noche, madrugadas, indagando, ¿sí? La publicación es fundamental para que esa investigación tenga sentido y sea reconocida. Otro aspecto importante que debemos considerar es que, sobre todo, la investigación financiada supone la obligatoriedad de la publicación. Cuando nosotros participamos de convocatorias para presentar proyectos de investigación en el ámbito que sea, cuando recibimos ese dinero, sea por el gobierno o sea por entes no gubernamentales, pues, estas instancias están suponiendo que yo voy a reportar el hallazgo no meramente a través de un informe de investigación, sino que se va a socializar a través precisamente de las publicaciones, ¿sí? Ahora, también hay que reconocer que muchas de las investigaciones que se realizan, sobre todo en la educación pública, pública, y, bueno, también en la privada, son investigaciones que se realizan sin financiamiento institucional. Y uno diría, ¿cómo? Pues, sí, es la verdad, nosotros lo sabemos, ¿no? Entonces, cuando no hay un financiamiento directo, cuando no hay una entidad o un organismo que está financiando la investigación, pues, nosotros tenemos como investigadores que buscar la manera de dar a conocer esos resultados y esos hallazgos. afortunadamente, en el mundo de la publicación científica, existen revistas indexadas internacionales que no cobran por publicar, ¿verdad? Que son espacios de consulta abierta y gratuita y que forman parte, pues, de este círculo de difusión del conocimiento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la investigación sin financiamiento no se publica, no. La investigación sin financiamiento, que es la mayoría, por lo menos en México, también se publica, ¿sí? Eso es algo que tenemos que considerar. Les decía, aquellos que están tratando de hacerse esta trayectoria, que pretenden incorporarse, por ejemplo, al Sistema Nacional de Investigadores o que ya forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, pues, deben seguir publicando, buscar estas publicaciones válidas para seguir en el padrón y gozar de sus beneficios. Y entonces, ahí entraría la pregunta, ¿qué es una publicación válida? Entonces, bueno, una publicación válida la podríamos resumir con estos cuatro criterios que les comparto en la diapositiva. Un documento escrito de difusión de la actividad de investigación relevante debe también contener información suficiente que permita a los pares que van a evaluarlo, ¿verdad? Entender los hallazgos y los avances, ¿sí? Que les permita también replicar los experimentos, si es el caso, valorar los resultados, entender los alcances de las conclusiones. Esto es una investigación, una publicación válida. Deben también aparecer en revistas indizadas que estén sujetas a los índices internacionales de impacto, ¿sí? A diferencia de las depredadoras que ahorita las vamos a ver. Deben apegarse a las convenciones de indagación y de escritura que pueden ser tanto las normas editoriales, es decir, las normas que postulan, que indican las revistas, pero también las convenciones propias del ámbito disciplinar, ¿sí? Tienen también que apegarse a la ética profesional, ¿sí? Y a todos los procedimientos de impresión vigentes, ¿no? Eso es también una publicación válida. ¿Cómo sabemos, entonces, si un medio puede ser considerado como una publicación válida? Si una, ¿cómo sé yo que un género o un tipo de publicación puede ser considerada una publicación válida? Miren, les comparto esta otra diapositiva que está tomada de Valderrama, donde el autor nos muestra el alcance que tienen los tipos de documentos de difusión de la investigación científica. Entonces, esto, como les decía, nos va a ayudar a ver el impacto que tiene, ¿sí? Por ejemplo, una carta, una carta que puede escribir un científico a un colega. ¿Cuál es el alcance de lectura? Bueno, pues, la carta quizá lo lleguen a leer entre dos o cinco personas, incluido ahí a quien se le envió la carta, ¿no? Un informe académico, bueno, pues, su alcance está entre cinco y diez lectores. Un informe técnico, entre ocho y quince lectores. La tesis de licenciatura, ¿sí? ¿Quién la lee? Pues, los sinodales, los maestros, por ahí un amigo del tesista, el abuelito, a lo mejor, si se le interesa, ¿no? La tesis generalmente, la de licenciatura, tiene como lectores entre diez y veinticinco personas. La tesis de doctorado, bueno, ahí ya aumenta, ¿no? Un promedio de diez a veinticinco o treinta lectores. Las ponencias y las conferencias en congresos nacionales, depende del alcance del congreso, pero en promedio entre cien o doscientas personas que asisten al congreso y que escuchan la ponencia. En congresos internacionales, aumenta más, ¿no? Como en esta que nos encontramos, entre doscientas, quinientas personas, en esta modalidad, digamos, normal, ¿no? El artículo de revistas universitarias, vean ya cómo va aumentando, ¿no? El alcance de los documentos. Las revistas universitarias entre quinientos y mil. Y vean, compárenlo con los artículos de investigación en revistas ya internacionales no indexadas o indexadas. Entonces, cuando decimos qué es una publicación válida, pues no solamente tiene que ver con este cuadro anterior que yo les comentaba. Tiene que ver también con este, cuál es el alcance de aquello que yo estoy publicando. Cuántas veces bajan mi artículo, cuántas veces lo descargan, cuántas veces me citan, ¿sí? Cuántos lectores tiene realmente ese documento. Hoy contamos ya también con herramientas para saber no solamente cuántas veces nos citan, sino también en qué regiones del mundo nos citan, ¿verdad? En qué lengua nos citan, etcétera, etcétera. No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿No? Ninguna por ahora, gracias. Ok, seguimos entonces. Conceptos que nos ayudan a esclarecer un poquito esto de lo que estamos hablando. Muchos seguramente lo saben, pero para los que no lo saben, bueno, las revistas indexadas, indexadas o indexadas son lo mismo, pues son aquellas que se encuentran en índices, por eso se llaman indexadas, internacionales que miden el factor de impacto. Un índice internacional, pues ya ustedes saben, son las bases de datos de amplia cobertura que resumen o indican precisamente estas publicaciones, ¿sí? En todas las áreas del conocimiento. El factor de impacto es el que mide la repercusión que tiene la revista en la comunidad científica y es el instrumento que mide y evalúa la importancia de la revista y en consecuencia de los artículos publicados en esa revista. Por eso no es extrañar que nuestras instituciones nos digan, tienen que publicar. Ah, pero ahora las publicaciones tienen que estar en revistas indexadas con alto factor de impacto. Y entonces nos dicen, queremos artículos de investigación que estén indexados en escopos. Por lo menos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala ese es el criterio, ¿sí? Nos invitan, nos convidan a que si vamos a publicar tengamos mucho cuidado y de que esas revistas estén en escopos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es un tipo de presión ya la que nos están poniendo. Bueno, tienen ahí algunos de estos índices internacionales y, bueno, obviamente, el Journal Citation Report, que es el JCR, el indicador de calidad más reconocido, ¿verdad?, el que mide el factor de impacto. Y, bueno, ahí tienen los índices como Scopus, ICI, Cielo, Latinx, Dialnet, Rulindex, Redalic y otros más, ¿no? Y aquí podríamos también discutir si publicar en español o publicar en inglés, ¿sí? Que, bueno, ahí hay también movimientos en pro y en contra, ¿no? Unos a favor de reconocer las lenguas nacionales como lenguas de la ciencia también y el derecho a que tienen las comunidades y las naciones de generar, producir y consumir ciencia en su propio idioma. Y otros más que nos dirán que, dado que el inglés se ha convertido en la lengua de la ciencia, lo adecuado es publicar en esta lengua internacional de la ciencia, que es el inglés. Y, bueno, habrá quien defienda una y otra postura. También tiene que ver con las áreas de conocimiento, ¿sí? Y, por lo menos en México, las ciencias duras, la medicina, la química, la biología, la física, tienen mucha tendencia a publicar en inglés, en revistas internacionales en inglés. En las humanidades, por ejemplo, que es el área de donde yo vengo, es un área muy conservadora en este sentido de buscar todavía que la generación de conocimiento y la difusión de conocimiento se haga en nuestra propia lengua. Entonces, la literatura, la historia, la antropología, todavía... La antropología, bueno, tiene mucho escrito ya en inglés, pero hay áreas en la literatura, por ejemplo, la historia, ¿sí? Donde se publica básicamente el español. Pero, bueno, esa es otra historia del que se están ocupando ya los sociólogos de la ciencia, ¿no? Para explicar todas estas dinámicas. Continúo. Bueno, datos relevantes a considerar al momento de publicar. Y aquí no los asusto, nada más les pongo unos datos que sí tenemos que considerar. Esto está tomado de cruz y está considerando el área de la salud, la publicación en el área de la salud, de las ciencias de la salud. Entonces, vean ustedes. Por lo menos en esa área pueden existir hasta cuatro rondas de revisión cuando uno envía un artículo a una revista. Hasta cuatro. Solo pasa la primera ronda el 10% de los artículos que se envían. El editor en jefe de las revistas, antes de pasarlo a un comité evaluador, rechaza a él aproximadamente el 47%. Es el primer filtro. ¿Por qué no son pertinentes? ¿Por qué no se ajustan a las convenciones de publicación? Por X razones. El porcentaje de deserción de los autores es del 16%. Es decir, de los autores que mandan los artículos y están en estas cuatro rondas, el 16% deserta en alguna de las rondas. Se queda medio camino. Tiempo de respuesta de la primera ronda es muchas veces hasta de 90 días. Recuerden, es el área de la salud. Si pasa por una tercera o cuarta ronda, el tiempo de respuesta puede ser de casi un año. Que también es una contradicción. Por ejemplo, las universidades o las instituciones exigen a sus docentes que publiquen dos artículos de investigación al año. Y un libro cada dos, ¿sí? Un capítulo o dos capítulos del libro al año. Pero si consideramos que hay revistas que se tardan más de un año en aceptarnos el trabajo, pues eso se va haciendo una cadena muy compleja, ¿no? El promedio, en promedio solo se aprueban para publicar el 6% de los artículos enviados. Y ahí les puse números para más o menos entender la proporción. Si en un año una revista recibe 300 artículos, solo se publicarán 18. Entonces, lo que les muestro aquí es el proceso complejo por el que pasan los artículos de investigación, ¿sí? Y que nosotros, si queramos publicar, pues debemos considerarlo, pues para irnos organizando, ¿no? Para ir haciendo nuestra agenda y saber los tiempos que tendríamos para cumplir en nuestras instituciones con esa exigencia de dos artículos de investigación por año, ¿no? Como, bueno, más si se pudiera. Y aquí nos detenemos en lo que Irán, me recuerdo que me dijo su nombre, nos comentaba. Como, lo que quiero que vean es, como este proceso es tan demandante, no faltan los oportunistas que nos quieren hacer el camino fácil, ¿no? Y esas son precisamente las revistas y los editores que se conocen en el mundo de la publicación académica como depredadores. Hay muchos trabajos sobre estas revistas. Una de las listas más conocidas es la de Bell, de 2012. La pueden ustedes consultar y ahí aparece toda una cantidad impresionante de revistas que están circulando en Internet que son consideradas depredadoras. Ahora, ¿por qué no caer en la trampa de las revistas depredadoras? Aparentemente, nos resolverían el problema de publicar rápido y cumplir con esos dos artículos de investigación al año que nos están pidiendo, ¿sí? Pero es un proceso que nos entrampa a nosotros solos, ¿sí? Y que mete en problemas nuestra propia reputación. ¿Por qué? Primero, son revistas y editores que aceptan los artículos rápido, sin revisión de pares y sin control de calidad. Entonces, aunque digan ahí que tienen sus pares revisores que son evaluados, en la mayoría de los casos no es verdad. A lo más que tienen es un revisor de estilo, ¿sí? Un corrector de estilo que corrige los problemas obvios en el texto y nada más. ¿sí? Una vez que las revistas reciben los artículos que prácticamente son todos porque no rechazan artículos, nos van a mandar un correo donde digan que ya nos aceptaron el artículo y que por una módica módica cantidad podrá aparecer publicado en una determinada fecha. ¿sí? Estas revistas depredadoras invierten mucho dinero en campañas bien agresivas. Ustedes seguramente les ha pasado. Nuestros correos están llenos, ¿verdad? De mensajes, de correos que vienen de estas revistas en donde nos invitan a publicar en Israel, en Egipto, en Tumbuktu, en Siberia, en donde ustedes vean. Nos invitan a publicar. Y hay revistas en todas las áreas o revistas interdisciplinares, ¿no? Y tienen campañas muy, muy fuertes para llegar al público que les interesa que son los docentes investigadores, estudiantes de posgrado que están tratando de publicar. Inventan, así como inventan a sus revisores o a los pares que revisan, también inventan o colocan nombres de investigadores de renombre sin que sea verdad, ¿no? En los consejos editoriales o los consejos científicos de estas revistas, ¿sí? Uno googlea los nombres que aparecen y pues resulta que muchos ni siquiera existen. ¿Sí? Son hábiles porque imitan, conocen a perfección las convenciones de las revistas científicas serias, bien establecidas. Y entonces roban imágenes, copian estilos, formas de comunicar, formas de dar a conocer las dictaminaciones a tal grado que parecieran revistas serias, que parecieran que parecen revistas reconocidas y de calidad y por eso muchas veces caemos en la trampa porque nos engañan pues, ¿no? Hacen usos inapropiados de los ISN y el factor de impacto también los inventa. Ahora, ¿por qué les digo que esto afecta nuestras trayectorias? porque cada vez más son más conocidas las listas de estas revistas depredadoras y si nuestros nombres aparecen en estas revistas de dudosa calidad, de dudosa o prestigio, impacta negativamente en nuestra imagen como investigador y como docente. Entonces, por eso la invitación es alejarnos lo más posible de estas revistas. Sí, cuesta más trabajo publicar en una verdadera revista, pero pues es el costo que tenemos que pagar si es que nos interesa hacer trayectoria en el campo. Bueno, no sé si hay algún comentario. Sí me gustaría ver si alguien tiene algún comentario hasta aquí. ¿Qué les parece esta realidad del mundo académico científico? Quería yo hacer un comentario por favor. Sí, claro. Bueno, me he encontrado con estas revistas depredadoras que ahora ya ni siquiera cobran, lo hacen gratis y distribuyen el producto a nivel mundial, digamos, en determinadas revistas y lo están vendiendo muy caro, sumamente caro y ofrecen una cantidad de X para nosotros de manera que podríamos llevar un dinero muy interesante. Esto también es falso, de ninguna manera retribuyen ese dinero, no nos están cobrando por la publicación, pero de todas maneras son depredadoras, ya no están cobrando, pero están vendiendo muy caros los libros como libros o artículos importantes. De eso también hay que tener mucho cuidado. Claro, claro, sí, tienes toda, perdón, tu nombre? Soy Leo de Ecuador. Efectivamente Leo, tienes toda la razón. Entonces, esto que les acabo de presentar es como está entre la primera y segunda parte del taller. Lo que debemos saber para meternos en este asunto de la publicación, lo que debemos saber para no caer en las trampas. Vamos a pasar ahora al siguiente punto que tiene ya que ver directamente con la escritura académico-científica y el artículo de investigación como género académico. Bueno, escribir en la universidad como científico o especialista disciplinar es un reto y no solamente por la cuestión de la publicación sino porque se trata de una cultura científica y disciplinar que obedece a intereses, que obedece a convenciones, que obedece a lógicas que nosotros tenemos que empezar a identificar para formar parte de esa práctica. Se trata de una práctica cultural y en consecuencia tenemos como aprendices o individuos que queremos formarnos dentro de la práctica tenemos que empezar a identificar y reconocer los trucos de la práctica. Y uno de los trucos tiene que ver con la identificación de las diferentes audiencias para las que escribimos y los compromisos que asumimos con esas audiencias. ¿Qué quiero decir con esto? La escritura en el mundo académico y científico no se reduce a artículos de investigación y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. El artículo de investigación científica es quizá la joya de la corona, por así decirlo, pero no es el único texto que debemos aprender a producir. Les pongo aquí, les comparto una pequeña tabla para que vean ustedes el ámbito, el contexto en el que nos tenemos que mover y el tipo de escritura que tenemos que generar. Si nuestras audiencias son pares académicos, evaluadores de proyectos o de publicaciones académicas cuando enviamos los artículos, bueno, ¿qué tipo de escritura producimos? Pues son proyectos de investigación y sus informes, escribimos tesis, ponencias, artículos, artículos de revisión, capítulos de libros, libros, propuestas de publicaciones para monográficos. Si cambia nuestra audiencia, si la audiencia son ahora tomadores de decisiones como directores de instituciones o de organismos, bueno, pues ya no escribimos artículos, ¿no? Ahora les escribimos proyectos o informes ejecutivos, formatos audiovisuales y multimodales, por ejemplo. Si nuestra audiencia son financiadores, es decir, los que tienen el dinero y nos van a financiar la investigación, bueno, escribimos propuestas de investigación, pero no para pares académicos, sino para tomadores de decisiones, eso es lo importante, ¿sí? Informes de avances. Si nuestras audiencias son profesionales en leyes o de comercialización de patentes, bueno, pues evidentemente el tipo de texto que escribimos es diferente. Si nuestras audiencias son nuestros estudiantes y nuestros colegas de otras disciplinas, pues no les estamos escribiendo ponencias y artículos, les estamos escribiendo manuales, pedagógicos, artículos de divulgación, formatos audiovisuales, materiales para los cursos. Y si los usuarios, perdón, nuestras audiencias son los beneficiarios de los resultados de las investigaciones, como pueden ser líderes de comunidades o compradores de patentes o usuarios de productos y servicios o lo que sea, bueno, pues el tipo de escritura que generamos cambia también completamente. Lo que quiero mostrarles con esto es que la escritura en el contexto académico y científico no se reduce al artículo de investigación y que para convertirnos en escritores, en autores académicos y científicos, tenemos además de conocer el artículo de investigación, conocer los otros tipos de escrituras que se nos van a exigir. Y este es un punto importante porque se tiene la creencia en el medio universitario que hay docentes que solo dan clases y que hay docentes que además de dar clases investigan y escriben, entonces pareciera que hay docentes que no escriben y docentes que sí escriben. Y lo cierto es que como se dan cuenta ustedes con esta cantidad de audiencias que están involucradas en el contexto universitario, pues todos, todos los profesores, pues de una u otra manera, pues escriben, ¿no? Quizá no artículos de investigación científica, pero pues todos están obligados a escribir. Continúo. La producción entonces de escritura académico-científica y particularmente de artículos de investigación está directamente relacionada también con los procesos de construcción de identidad, de construcción identitaria, no solamente como autores, sino también como miembros de una comunidad académica y científica en particular. Es esa generación de esta identidad la que nos permite construir argumentos, defender posturas o refutar esas posturas. ¿Cómo entonces generamos esa identidad? Bueno, esa identidad se genera de infinidad de modos. Uno de esos medios es la escritura, pero tiene que ver con muchas otras cosas más que salen del ámbito de la literacidad y que involucran otros aspectos de orden sociológico, antropológico, etcétera, ¿no? Pero bueno, un aspecto tiene que ver con la escritura y la lectura y las formas de interacción, de comunicarnos dentro del tema. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, considerando que, cintuándonos exclusivamente en el campo de la escritura, esta supone compartir con otros, negociar y conseguir consensos. Esto es la escritura académico-científica, ¿sí? Dialogar, compartir, negociar y conseguir consensos. ¿Qué necesitamos conocer entonces para hacerlo? Uno, las formas de interacción propias del ámbito disciplinar y profesional y ahí entran precisamente los distintos géneros, ¿sí? La identificación de problemas y maneras de construir esos problemas en nuestros campos, la identificación de los métodos de indagación. Los métodos de indagación, la construcción de saberes y la forma de compartir, difundir esos saberes están completamente imbrincados. la identificación de los géneros discursivos adecuados para realizar la tarea, el reconocimiento y manejo de voces, la atribución del conocimiento sobre todo para evitar el plagio y no caer en tentaciones de tomar malas decisiones que pongan en entredicho nuestra reputación. ¿Cómo cuáles? Pues como publicar en este proceso fast track, en estas publicaciones tramposas y no realizar prácticas deshonestas, entre ellas el plagio y muchas otras más. Seguimos. ¿Por qué plagian los profesores y los investigadores? Uy, por una cantidad de razones. Y antes tendríamos que preguntarnos, ¿los investigadores plagian? Pues sí, los investigadores plagian. ¿Los profesores plagian? Pues sí. ¿Y por qué lo hacen? Hay trabajos, no muchos, y este es un campo muy interesante, por lo pronto en México no se ha trabajado mucho, indagar por qué se está plagiando en el ámbito académico. Pero bueno, hay muchas razones entre las que se pueden resaltar, pues la presión por publicar, esa es la más importante, ¿no? El estarnos obligando a la publicación, la dificultad para obtener fondos, becas, también, el no poder, el no poseer destreza de búsqueda y manejo de información, el no saber investigar, el no confiar en nuestras propias capacidades, el no saber citar, el no saber construirnos una voz de autor. Son muchas las razones por las que se plagia. En algunas, desde el ámbito de las ciencias del lenguaje, nosotros podemos ayudar para evitar esto. Bueno, esto me lo voy a brincar porque vamos sobre el tiempo y si hay otras cosas más interesantes. Hay plagiarios tramposos, tristemente famosos, que seguramente ustedes reconocen. No me voy a detener en ellos, hay una larga lista de celebridades tramposas, ¿no? Bueno, en México hemos tenido presidentes tramposos, dos sentencias. Esto me lo brinco y nos vamos a la siguiente parte. ¿Qué tanto conocemos las convenciones de escritura del artículo de investigación científica? ¿Es suficiente saber la estructura? ¿Sí? ¿Cómo identificamos el género? Es una buena pregunta. ¿Cómo sé que un texto es un artículo de investigación? Bueno, la forma es poner atención en las características del propio género. Desde el ámbito de las lenguas con propósitos específicos, un autor, John Swells, generó un modelo que se llama el modelo CARS, creando un espacio de investigación, así se llama el modelo, que nos muestra la manera como los expertos generan estas prácticas discursivas que podemos identificar como artículo de investigación. Y nos ayuda a identificar el género. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, tienen ahí dos incisos. A partir del reconocimiento de que los textos que pertenecen al mismo género presentan ciertas regularidades. Es decir, si los textos presentan regularidades, tendencias, si los textos se parecen en cuanto a su estructura, en cuanto a sus recursos lingüísticos, en cuanto a sus convenciones de producción, lo más probable es que pertenezcan al mismo género. Pero eso no quiere decir que todos pertenezcan al género. Digamos, buscamos estas regularidades. También lo que hacemos es ver que estas regularidades se pueden observar en los procesos de producción y recepción de los textos y en los roles sociales que desempeñan los productores y receptores de los textos. Entonces, Suele propone la identificación en su modelo CARS de movimientos retóricos. Es esta noción que se ha convertido en una herramienta muy útil para describir los patrones de organización retórica de los géneros y particularmente del artículo de investigación científica. El análisis retórico en este sentido, aplicando este modelo de Suele, nos permite ver la manera como los autores y sus comunidades poseen acuerdos para organizar la información y cumplir propósitos comunicativos. Para que esto se entienda más, esto me lo voy a brincar, nada más, digamos, esto es para que vean ustedes que el artículo de investigación tiene sus antecedentes, ¿no? No es un género del todo nuevo. Las primeras, las pautas de las que tenemos en noción como antecedente directo del género es la propuesta que hizo Robert Boyle de pautas y normas para la publicación, ¿sí? Que las sintetizan estos seis puntos, ¿no? Digamos, ese es como el antecedente del género que, como lo conocemos hoy en día. Eso es lo que les quiero mostrar. La organización retórica siguiendo el modelo de CARS de el artículo de investigación. Entonces, por ejemplo, en las ciencias experimentales como las ciencias médicas, la ingeniería, la física, la química, pues se sigue este modelo que se conoce como el IMRC, que podemos resumirlo en los siguientes movimientos. Resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión y referencia. Ahora, hay por ahí un ruidito, no sé si soy yo o era alguien más. Creo que era alguien. Pues ahí sigue el ruidito, espero que no les moleste a ustedes. Bueno. Apaguen el ruido. Hola, ¿cómo se llama? Lizzie. ¿Cómo se llama? Listo ya, maestra, doctora, no la podemos escuchar. ¿Listo? Sí, ya la escuchamos. Es que alguien silenció mi micrófono, pero bueno. ¿Desde dónde no me escucharon? ¿Desde esta? Solo esto. Ah, ok. Entonces, les decía, vean, esta es la organización retórica de artículos en ciencias experimentales. Vean los movimientos, resumen, introducción, materiales, métodos, resultados, discusión y conclusión, referencias. Ahora, lo comparamos con esta, que es el artículo en ciencias sociales y en humanidades, derecho, pedagogía, sociología, economía, geografía, historia, lingüística. Vean, ¿sí? ¿Cómo hay una diferencia importante? Resumen, introducción, marco teórico, marco metodológico, resultados, discusión, conclusión y referencia. Esas diferencias en la estructura retórica de unos y otros artículos nos está hablando de que estamos frente a culturas disciplinares diferentes. que producen sus géneros de manera completamente diferente y que por lo mismo un único manual, manual de escritura del artículo de investigación no puede servir para mostrarle a todos los miembros de las distintas áreas disciplinares cómo se escribe el artículo de investigación. El análisis del discurso, lo que está proponiéndonos hoy en día es la descripción exactiva de los artículos de investigación por área de conocimiento, incluso, aún más lejos, por disciplina. En el entendido de que se trata, como yo les decía, de culturas, ¿sí? de convenciones dentro de una comunidad de práctica, de una comunidad rigurosa como son las disciplinas y que pueden variar. Entonces, vean ustedes lo complejo que se convierte ahora, entonces, enseñar a escribir artículos de investigación. porque ahora no solamente es tener en cuenta todo lo que ya hablamos previamente sobre la publicación en el medio académico y científico, sino entrarle también a la especificidad dentro de nuestras propias disciplinas. Vean, esta es la estructura del resumen en el área de las humanidades. Este es el modelo CARS de Suells, es el que propone para el artículo de investigación, la introducción del artículo de investigación científica. Este modelo se ha vuelto muy popular y se ha retomado para replicarlo en distintas áreas. Incluso, este modelo de la introducción que está pensado para las áreas experimentales sin problema se puede aplicar en áreas como las humanidades. Evidentemente, los siguientes movimientos van a tener sus modificaciones. Lo que quiero que observen ahí con cuidado es cómo se presentan los movimientos. El primer movimiento, por ejemplo, en la introducción es el establecimiento del campo o territorio científico de la investigación y ahí los autores tienen opciones, ¿sí? y tienen pasos estratégicos. Entonces, vean, un primer paso es en la introducción hacer una demanda o solicitud de reconocimiento del significado y pertinencia de la investigación. Después de esto se hacen generalizaciones sobre el tema y después se hace un pequeño estado del conocimiento. Se pasan revistas a investigaciones previas. Después de esto, ¿qué es lo que se hace en los primeros dos párrafos más o menos de la introducción? Se abre el siguiente movimiento que es el establecimiento del nicho, es decir, identificar el espacio o tema que no se ha investigado y que requiere de atención. Y eso, vean, ahí hay una diferencia. Tenemos paso A, B, C, D, eso quiere decir que son opcionales o se presenta, o se hace presentación de afirmaciones o se indica el nicho o el espacio sin investigar, es decir, se enuncia el tema o se indica la hipótesis o el planteamiento del problema o se presenta el tema como una novedad y se ubica en una línea de investigación tradicional. Eso se hace más o menos en los siguientes dos o tres párrafos. Y la introducción cierra con el último movimiento que es la ocupación del nicho. Es decir, ya dije en qué campo me muevo, ya dije que dentro de ese campo hay un espacio de investigación o un problema que no se ha atendido, ahora tengo que decir que yo voy a ocupar ese espacio que no se ha investigado o voy a hacer esa investigación que no se ha realizado. Es a lo que llamamos ocupación del nicho. Y eso se hace a través de enunciar el objetivo de la investigación o anunciando o presentando la investigación. Después de eso se anuncian los principales descubrimientos y se dice cuál es la estructura del trabajo. Esta estructura del artículo de investigación nosotros la podemos rastrear para ver hasta dónde hay coincidencias o diferencias en las distintas áreas disciplinales. Entonces, podríamos tomar artículos de investigación de historia y compararlos con los artículos de antropología y ver, por ejemplo, si coinciden o hay variación entre disciplinas. Lo que vamos a encontrar es que sí hay variación entre disciplinas. Actualmente, un campo importante en el estudio del discurso disciplinar es poner atención en la variación intradisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las mismas disciplinas puede haber variaciones. Entonces, por ejemplo, un campo como la lingüística, yo puedo tomar artículos de investigación en el área de la lingüística y ver si se mantiene esta tendencia o hay variaciones en la forma en cómo se construyen las introducciones en un mismo campo de estudio. Cuando nosotros hacemos esto, se visualiza, se visualiza los pasos que siguen los escritores expertos. Quiero insistir en esto porque, miren, el modelo de Swartz no es solamente un modelo para analizar los artículos de investigación y ver cómo están escritos. Esto permite generar modelos pedagógicos. Si el estudiante, si el aprendiz, si el profesor que quiere escribir analiza los artículos de investigación, ve cómo se construye el resumen, el abstracto, la introducción y los demás movimientos del artículo, va a ser más fácil que identifique las estrategias que se están utilizando. No nos va a dar tiempo, nada más se los muestro, mi idea era que tuviéramos oportunidad de hacerlo, pero bueno, esto es un buen ejemplo de lo que pueden ustedes hacer. Se toma la estructura retórica del resumen y luego la rastreamos en un resumen real de un artículo de investigación para ver qué tantos de estos movimientos están presentes y qué variaciones hay. Este es, por ejemplo, el caso del resumen. Esta es la introducción, esta es la estructura retórica de la introducción y bueno, podemos igual tomar una introducción y ver qué tanto esta introducción que estamos tomando como ejemplo responde al esquema o qué tanto está variando y podemos tratar de explicar por qué varía. Ahora, eso en cuanto a la estructura del artículo. Ahora, el último punto de la exposición y ya con esto voy cerrando, tiene que ver con los mecanismos discursivos para la prevención del plagio en la escritura del artículo y particularmente me refiero a lo que dentro de los estudios del discurso denominamos la atribución del conocimiento, el manejo de las voces que es básico en la escritura académica y la escritura disciplina. Yo les comenté hace un momento que la escritura académica, la escritura científica es en esencia dialógica, es un diálogo, estamos dialogando con los pares, estamos dialogando con los miembros de nuestra comunidad y si es un diálogo se entiende que participamos más que uno, ¿no? No es solamente mi voz la que está presente, es la voz de la tradición que me acompaña en las reflexiones, en los análisis, en los postulados y es la voz de la tradición que me acompaña también al momento de refutar, de argumentar, de exhibir determinadas afirmaciones. Entonces, si es un diálogo, nosotros eso lo podemos observar claramente en los procedimientos de atribución del conocimiento conocidos generalmente o de manera más, digamos, difundida como los recursos de la cita y la referencia. Entonces, cuando nosotros escribimos dejamos en claro que hay dos voces, que está mi propia voz, que es la voz de autor a través de la cual expreso mi propio conocimiento y están las voces de la tradición, las voces que cito, las voces ajenas, las voces que traigo al texto porque van a servirme en el desarrollo argumentativo, van a servirme para consolidar posturas, para hacer demostraciones o van a servirme para refutar planteamientos para contraargumentar posturas. Las citas han sido muy estudiadas desde el campo de la literatura, de la retórica y de la misma lingüística y el análisis del discurso. Tenemos distintos tipos de citas dependiendo de la línea que nosotros nos ubiquemos, la línea teórica y analítica, pues se les va a llamar de distinta manera. Nosotros tenemos citas directas, indirectas, en estilo indirecto libre, hay otras, si las vemos como recursos para generar una argumentación, pues las llamamos citas de autoridad o citas polémicas, ¿sí? Si es para construir conocimientos sobre la base de las ideas dichos por otros, pues decimos citas integradas, no integradas, etcétera, ¿sí? Entonces, dependiendo de la perspectiva, la manera como nos acercamos al estudio y análisis de las citas. Eso en cuanto a la voz ajena. En cuanto a la voz propia, bueno, también tenemos marcas para indicar que es nuestra propia voz y en el artículo de investigación el peso la debe llevar nuestra voz. Las voces ajenas son las comparsas que nos ayudan a construir el aparato argumentativo y expositivo, ¿sí? Y entonces, las marcas de la propia voz, pues básicamente, ustedes saben, tenemos las marcas de primera persona con los pronombres, ¿sí? Personales, primera, de singular o plural para referirnos a autores reales, da esa sensación de que somos nosotros autores, personas, son las que estamos hablando. Hay también marcas de modestia, ¿sí? Para ocultar al autor individual, hay marcas inclusivas, ¿sí? Es en nosotros que incluye al escritor pero también al lector o a la comunidad. No me detengo porque ya no tenemos tiempo, entonces, para ir cerrando. Hay preferencias en la inserción de la persona en los artículos de investigación por disciplina. Entonces, este es un cuadrito que así les comparto nada más para que se vayan dando cuenta y se vayan ustedes ubicando pues también cuáles son sus áreas, ¿no? Por ejemplo, la administración tiene una especial inclinación por usos del plural en lugar de decir planteo qué, se dice planteamos qué, ¿sí? O formas de modestia o formas inclusivas. Entonces, ahí ven ustedes, les pongo ahí el singular el plural, los usos de los recursos de modestia, las formas inclusivas o las formas impersonales o de ocultamiento de la voz para que ven, perdón, cómo las distintas disciplinas pues se inclinan por uno u otro. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solamente una cuestión de estilo, es una cuestión de convención dentro del campo disciplinar. Lo mismo ocurre con los modelos de cita, ¿sí? Las disciplinas se inclinan por uno u otro modelo o incluso generan sus propios modelos o adoptan modelos generados por instituciones. Entonces, también ahí les comparto para que vean, ¿no? Cómo va variando. ¿Sí? Esto es una cuestión de convenciones disciplinares. Obviamente, si nosotros mandamos un artículo a una revista, la revista nos va a indicar cuál es el modelo de cita y referencia que ellos están utilizando y es el que nos van a exigir que nosotros utilicemos. Ahí tienen más. Voy terminando. Voy terminando. No olvidar. Para poder escribir artículos de investigación y cualquier texto académico y disciplinar, tenemos que aprender a diferenciar nuestra propia voz de la voz citada. Reconocer que el manejo de los recursos de cita es esencial para darle credibilidad y objetividad a los discursos que generamos en el ámbito académico. Que en el medio universitario se reconoce un buen escritor porque identifica las fuentes que cita, tratando de ser fiel a las palabras de los autores a los que recurren sus discursos y utilizando dichas voces como mecanismos para la adhesión o confrontación de planteamientos, posturas o ideas. No olvidar que en la práctica discursiva especializada el conocimiento propio se construye a partir de la lectura, el análisis, la evaluación y la discusión de conocimientos ajenos. No olvidar que aprender a citar no solo evita el plagio, también ayuda a gestar una identidad profesional y a seguir las convenciones que el ámbito disciplinar impone para la generación y comunicación de conocimiento. Aprender a manejar programas para la detección del plagio puede también ayudarnos a evitar el riesgo del plagio, pero aquí cuidado. La recomendación es, si ustedes tienen un artículo que van a poner o van a enviar una revista a consideración y si cuentan en sus instituciones o porque ustedes han pagado el servicio con un software que les ayude a identificar no tanto plagios sino coincidencias, lo más conveniente es pasar nosotros mismos nuestro propio artículo para identificar en dónde estamos fallando y dónde nos están marcando estas coincidencias con los textos para que entonces podamos corregir, podamos ver cómo estamos construyendo ese texto y no tengamos el problema de que la revista no lo rechace porque al momento que la revista pasa el software que ya es muy común ya la mayoría de las revistas lo hacen al momento que corran el software sean ellos quienes identifiquen las coincidencias. Bueno, como cierre. ¿Qué me llevo de lo visto en este taller rapidísimo? ¿Cómo aplico lo visto en mi práctica como escritor académico? Pues no sé. Es algo que me gustaría que ustedes me digan y con esto yo cerraría. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Felicitaciones, doctora. Muchas gracias. Conferencia magistral. Bueno, invitamos a los asistentes al taller de la doctora Cristina a que participen, hagan sus preguntas muy breves, concretas para terminar esta reflexión, esta discusión tan interesante. Si gustan alzar la manita, marcarla por favor y tomar la palabra. Creo que está Leopoldo y Nancy. Sí, me parece que Leopoldo y luego Nancy, por favor. Yo les pediría en estos momentitos si pudieran abrir su cámara tantito, por lo menos para vernos. Si se puede. Ahí estoy yo. Buenas noches. Buenas noches. Pues para vernos y saludarnos por lo menos. Le agradezco por su conferencia que realmente muy enriquecedora, ¿no? Bueno, uno de los problemas que yo encuentro, sobre todo en aquellos profesores grandes, investigadores, especialmente en el campo de las áreas técnicas, es el momento de construir el resumen y la introducción que a veces las confunden, ¿no? Pero yo he encontrado que muchos buenos investigadores en el momento de construir su introducción no saben qué poner porque a veces ya hay un esquema establecido, vamos a poner una delimitación del tema, vamos a poner un estado del arte, vamos a poner el objetivo al final, pero en muchas ocasiones estos profesores a los que se les dan esas pequeñas pautas de cómo construir la introducción se topan muchas veces con ciertos artículos ya publicados que son diferentes en ese esquema, de manera que comentan, bueno, usted me dijo que tengo que poner esto en la introducción, que tengo que mantener esta estructura, pero he encontrado muchos artículos muy interesantes que la introducción es completamente diferente, de ahí viene entonces la vacilación del profesor o del nuevo investigador, perdón, del novel escritor o autor que está comenzando, ¿cómo podemos solucionar este problema y afrontar esta situación frente a un esquema establecido y frente a otros artículos diferentes en su introducción y escritos por buenos autores? Sí, pues precisamente yo les comentaba que un área de trabajo tanto del análisis del discurso académico y disciplinar como de los estudios que se hacen dentro de las lenguas con propósitos académicos y profesionales está precisamente el llegar a identificar los distintos patrones que conviven dentro de las disciplinas. Entonces, ¿cuál es una de las sugerencias que yo les hago? Pueden ustedes buscar el esquema de Swells, el modelo CARS, es muy utilizado, se ha socializado muchísimo, si ustedes buscan ahí modelo CARS aplicado a artículos en física, seguramente les aparece algo, ¿sí? Porque está muy socializado y se ha convertido en un modelo pedagógico. entonces, una forma es la comparación, la constante comparación de resúmenes y artículos de investigación. Una puede ser entre disciplinas diferentes para ver cómo varía entre disciplina y otra puede ser dentro de una misma disciplina, ¿sí? Porque aquí lo importante es que el escritor que está aprendiendo o el estudiante por ejemplo de posgrado que ahí es donde sucede mucho, se dé cuenta que son convenciones, pero que esas convenciones responden a necesidades y a intereses, ¿sí? Y que no son tan rígidas. Ese es el problema que tienen los manuales. Hay muchísimos manuales para la escritura de artículos de investigación, pero parten de esquemas rígidos, ¿sí? Y lo cierto es que las disciplinas van evolucionando y se van adaptando la escritura de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Si estamos escribiendo en el ámbito, no sé, de la educación, tomar cinco o seis artículos confiables, es decir, que estén publicados en revistas indexadas, reconocidas, de prestigio, porque eso nos asegura que pasaron por una evaluación, que hubo pares que evaluaron, pero que también hay un consejo académico estricto que está viendo que se están observando las convenciones de la disciplina. Entonces, tomar los cinco artículos y comparar, a ver, ¿qué hacen en el resumen? ¿Hasta dónde se parecen y hasta dónde hay variantes? lo que aparezca como recurrente es señal de que es la tendencia dentro de la disciplina y lo que aparezca como variaciones puede ser que se tratan o de innovaciones del que está escribiendo y que pasan, ¿sí? o que se les pasó a los editores de la revista y no se fijaron y pasó. Yo he encontrado artículos muy mal escritos. Yo he encontrado artículos que no tienen planteamiento del problema y están publicados en revistas serias. Entonces, uno pregunta, ¿cómo un artículo que no está indicando cuál es el planteamiento del problema? Entonces, ¿cómo se hizo lo demás si no se sabe qué es lo que se está investigando? ¿No? Entonces, esa es una manera. ¿Sí? Sí, porque alguna vez estaba... Bueno. Para terminar, disculpe, la interrupción, encontré un buen artículo sobre medicina porque tengo que trabajar muchas veces con estudiantes de diversas carreras. Un buen artículo de medicina que hablaba sobre la incidencia de la diabetes que el resumen estaba al final, al final del trabajo, no al inicio. Pero el artículo estaba muy, muy interesante y estaba publicado en una revista indexada muy importante. Eso genera dificultades y confusión en los escritores nuevos. Sí, por eso lo mejor es ir siempre comparando, comparando hasta buscar la tendencia. Lo que más se repite, lo que más se encuentra es la convención disciplinar. Muchas gracias. Alguien más, Nancy, había levantado la mano. Irán también. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su taller. Estuvo muy, muy enriquecedor. Yo, más que nada, mi pregunta creo que va un poco relacionada con la anterior. Bueno, yo apenas, ahora sí que voy para arriba, ¿no? Porque apenas concluí mi carrera en ingeniería. pero me pasó que mi proyecto de tesis era interdisciplinario. Era de biotecnología, pero a la par me asocié con parte de ciencias sociales. Entonces, tenía un revisor por parte de ciencias sociales y otro por mi ingeniería, ¿no? Y entonces, sí pasa mucho esto de que sí me doy cuenta que las cosas que a mí me enseñaron son muy diferentes a las que hacen en ciencias sociales. Entonces, había un revoltijo ahí en la escritura de una tesis. Entonces, de repente, en este proyecto que lo requería, es como, mi duda, cómo uno se mueve o cómo, qué es lo que marca la pauta de qué tanto puedes moverte entre ambas áreas y que, por ejemplo, si quisiera escribir un artículo de este proyecto, ¿cómo sabría de qué forma escribirlo? Porque incluso también en la forma de la voz en ingeniería, pues solo te enseñan a usarlo de forma impersonal y los antropólogos pues sí tienen como más amplio de utilizar este, los discursos. Entonces, ¿cómo se le hace en esos casos? Sí, mira, ese es un problema que también se está investigando muchísimo y tiene que ver con un fenómeno que se le llama ahora hibridación, que es precisamente el que entran en contacto no solamente discursos, sino géneros que vienen de distintas tradiciones. Entonces, por ejemplo, puede haber combinación o hibridación o mezcla pues entre recursos o estrategias utilizadas en el ámbito de las ciencias sociales como tú dices, a lo mejor con el ámbito de la ingeniería y da como resultado un tipo diferente de artículo de investigación que está más asociado a la interdisciplinariedad. Ese es un fenómeno que apenas, apenas se está reconociendo que existe. Antes, ¿qué te decían? Si tu asesor era de ingeniería, lo más seguro es que te iba a decir no le hagas caso al de antropología y tu texto tiene que ir como se escribe en ingeniería porque tú estás estudiando en ingeniería. Y, bueno, pues tendrías que adaptarlo. ¿Qué se está haciendo hoy en día? Pues a partir de este reconocimiento de que el género cambia, de que el género evoluciona y se va transformando, lo que se está haciendo es partir de la existencia de nuevas formas de escribir estos géneros sin salirse del contexto del ámbito académico-disciplinar. Es decir, sin rebasar esas convenciones inrebasables, pues, ¿sí? ¿Qué hacen de los textos académicos y científicos lo que son? No sé si respondí la pregunta. Entonces, ¿cómo hacerle? Pues esa es la tarea que ahorita se tiene porque si ustedes se dan cuenta y recordamos lo que está pasando en todas las políticas educativas en todo el mundo es la insistencia de la búsqueda de la, no solamente la interdisciplinariedad, sino la transdisciplinariedad, ¿sí? Y ahora están entrando en contacto disciplinas que hace 20 años era inimaginable que estuvieran dialogando, ¿no? y cada una de estas disciplinas con sus tradiciones y con sus modos de indagar y sus modos de difundir la información. Entonces, lo que se está haciendo es generando nuevas maneras, nuevas formas, ¿sí? Y ahí la tarea de los autores es defender esas nuevas formas porque aquí debe quedarnos claro que no es tan mal, ¿eh? No es tan mal. Son nuevas formas de interacción y esas nuevas formas de interacción tarde o temprano se van a apoderar de los medios de difusión del conocimiento. Si la insistencia ahora es que la ciencia, que el conocimiento debe ser intra y transdisciplinar, las formas de escribir artículos de investigación van a tener que modificarse para darle esa orientación intra y transdisciplinar. Irán. Muchas gracias por las reflexiones, bueno, por todo, pero en especial por las reflexiones de la primera parte porque es poco frecuente encontrar esta perspectiva de cómo la escritura académica genera tensiones fuertes, ¿no? Personales y académicas. En mi caso, un brevísimo comentario, ocurre lo contrario conmigo, o sea, yo ingreso e interrumpo una carrera académica que venía incipiente y creciendo y se interrumpe por la docencia. Entonces, es un caso, bueno, que a lo mejor todavía no es tan frecuente, pero también ocurre y tengo una carrera trunca, digamos, o interrumpida, ¿no? Entonces, está siendo un reto retomar. A mí me gustaría preguntarle cómo, bueno, me gustaría mucho saber su opinión sobre cómo elegir una revista y quisiera contextualizar esto un poco porque, por ejemplo, con esta aspiración o demanda de las instituciones, yo veo que muchos colegas recurren a la lista de revistas que están aprobadas por el SNI, por el CONACYT, pero también ocurre lo que usted comentó de la demanda de ciertas instituciones porque estén en Scopus. Más allá de eso, o sea, como buscando un poco la afinidad del autor, es decir, ¿qué consejaría o qué comentario tendría sobre cómo elegir una revista? Sí, mira, Irán, creo que lo primero, lo primero es tener bien claro quién quieres que sea tu interlocutor. Eso es lo primero. Antes que estar pensando si la revista está, o si está en Scopus, o si está en no sé qué, ¿sí? Lo primero, primero, primero es con quién estás dialogando. Y eso te va a indicar el tipo de revista. va a ser una revista para, una revista con una orientación más pedagógica, va a ser una revista con una orientación más especializada. ¿Quiénes son tus, quién es tu audiencia? ¿Profesores universitarios? ¿Estudiantes de posgrado? ¿Investigadores especializados? ¿Con quién quieres dialogar? Cuando respondas a esa pregunta a con quién quiero dialogar, es que vas a saber qué tipo de revista es la que tienes que buscar. ¿Eh? Muchas gracias. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas. Pues yo hasta aquí terminaría. Les agradezco infinitamente que se hayan interesado en el taller y que, bueno, le hayan dedicado casi dos horas de su tarde a esta pequeña interacción. interacción. Yo estoy en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tenemos una maestría en estudios del discurso y literacidades académicas en el país. Solamente hay dos maestrías en literacidad, la nuestra y una que me parece que está en la Universidad de Guadalajara. Entonces, si están interesados en seguir hablando de estas cuestiones, pues ahí me encuentran y con mucho gusto podemos seguir platicando. Pues, muchísimas gracias y fue un gusto conocerlos. Agradecemos mucho a la doctora Cristina por su exposición y a los asistentes a seguir participando en el Congreso Nacional para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Gracias, doctora.